Crear la conexión cuerpo, mente y espíritu es el primer paso en el camino hacia la longevidad. Es buscar el equilibrio entre tus motivaciones, pensamientos y la imagen corporal que sueñas. Para lograrlo tienes que hacer un alto en el día a día y reenfocarte, activar el cuerpo, alinear tus pensamientos y alimentar tu espíritu. Tres aspectos básicos que descuidamos a diario y que te garantizarán el éxito en la búsqueda de tu nuevo yo. ¿Qué mejor lugar para desconectarse de las presiones e iniciar el camino hacia el cambio integral que este paradisíaco destino de salud, rodeado de naturaleza, alejado del ruido de la ciudad e invadido del magnetismo de la montaña, llamado la Vida Optima Wellness Destination, ubicado en Panamá, a las faldas del volcán Barú, provincia de Chiriquí, en el sitio de Valle Escondido? Sí, la Vida Optima Wellness Destination es mucho más que un spa. En la vida hemos creado el primer destino de salud de Panamá, que ofrece un programa de perfeccionamiento integral para que ganes salud, energía y mejores tu imagen, mientras te beneficias de las bondades de este maravilloso lugar. Un plan integral requiere cuidados especiales y un control de salud adecuado. Antes de ingresar en el programa de la vida, el huésped sometió una evaluación médica completa para poder determinar su estado de salud y así identificar cualquier cuidado o rutina especial que tenga para su condición. Además, le damos seguimiento para analizar su buen estado y evolución en cada etapa. Re-enfocarse para lograr un cambio requiere de apoyo. Es importante reconocer en la vida aquellas emociones que interfieren hacia el progreso de tus metas. En la Vida Optima Wellness Destination te ayudamos a identificarlas y corregirlas para alcanzar tu máximo potencial. Sin actividad no hay cambio. Y qué mejor forma de lograrlo que con un plan de ejercicios bien estructurado y guiado. Una parte esencial en el programa de la vida es nuestro completo y efectivo plan de acondicionamiento físico guiado, en el cual mezclamos apropiadamente actividades aeróbicas, anaeróbicas de flexibilidad, fuerza y resistencia para obtener resultados físicos y anímicos de inmediato. Además, para grupos de interés armamos rutinas especiales. Comer ciertas combinaciones de alimentos ayuda a ganar salud y a perder peso. En la vida de la alimentación es un aspecto fundamental para lograr los resultados esperados. Durante el programa ofrecemos una rica variedad de apetitosos platillos de alta cocina, bien pensados y planificados, para nutrir y ayudar a la pérdida de peso sin descuidar el sabor y aspecto de cada plato. Sumado a la deliciosa limonada verde de la vida, que contiene una serie de ingredientes naturales que al mezclarse potencian sus beneficios. Contribuyendo a la pérdida rápida de peso, eliminación de toxinas y nutrición celular. Relajarse es un paso muy importante para lograr el cambio. El programa de la vida también ofrece servicios de spa y sala de belleza, para que en solo 7 días aproveches al máximo el regalo de salud y bienestar que tu cuerpo, mente y espíritu merecen. Si sientes que es el momento de hacer un cambio definitivo a favor de tu salud y tu imagen, te invitamos a que lo inicies aquí, en este paraíso llamado la Vida Optimal Wellness Destination. En la vida estamos esperando por ti, para apoyarte, cuidarte y guiarte en tu camino hacia la longevidad.